Reunirnos en su nombre, amén. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta breve escritura de la palabra, breve pero poderosa, igual que toda la palabra del Señor, ¿verdad? Se la leo yo, dice el Salmo 38, verso 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El Señor sabe por todo aquello por lo que tú has suspirado en oración delante de Él en esta semana. ¿Cuántos saben que Él escucha? Delante de Él están todas nuestras oraciones, mis hermanos. Y saben, no es por nuestras obras, no es por nada que nosotros podamos hacer. Es solamente por su gracia y por su justicia que nosotros podemos clamar a Él. Y Él siempre escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos creen esto con todo su corazón? Entonces, deja ahí arriba tu mano, si tú quieres, y dile, Señor, he venido ante ti, Señor, con fe, sabiendo que esto no solamente es un acto, Señor. No es un acto, Señor, venir a tu casa. No es algo religioso. Yo sé, Señor, que yo me presento delante de ti y que tú, Señor, estás aquí, que tú te manifiestas y que tú escuchas mi oración, Señor, en medio de mis hermanos. Y sé que también lo haces cuando estoy en casa. Yo lo sé, Señor. Y con esa fe vengo hoy, Señor, a alabarte, a buscarte, a buscar escuchar de tu palabra, Señor, y a presentar delante de ti mi alabanza y mi oración, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Padre, porque tú estás aquí y nos escuchas. Te puedes decir en voz alta, Señor, gracias porque tú estás aquí y me escuchas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, dale un fuerte aplauso de alabanza. Amén. Estamos todos aquí con nuestras palmas. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza. Aclamemos con cantimos al rey, venid y aclamad con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza. Aclamemos con cantimos a ver. Porque Él es grande. Él es grande. El reino sobre todo. Porque Él es digno. Y no es grande. Y no es grande. Porque Él es grande. Y no es grande. Incomparable. Eres amor. Nadie como Él. Grande es nuestro rey. Y no es grande. Y no es grande. Venid y aclamad con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza. Traemos alabanza, Señor. Aclamemos con cantimos al rey, venid y aclamad con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza. Aclamemos con cantimos al rey. Y ahora dice por qué. Porque Él es grande. El reino sobre todo. Porque Él es digno. Solo Él es digno. Jehová es su nombre. Porque Él es grande. Incomparable. Eres amor. Nadie como Él. Levantamos las voces. Sí. Queremos dos. Porque Él es grande. Vamos. El reino sobre todo. Porque Él es digno. Jehová es su nombre. Porque Él es grande. Incomparable. Eres amor. Nadie como Él. Nadie. Jehová es su nombre. Porque Él es grande. Eres grande. El reino sobre todo. Porque él es digno. Jehová es su nombre. Porque Él es grande. Porque Él es grande. Encomparable. Eres amor. Nadie como Él. Nadie. Findes nuestro Rey. Lo es nuestro Rey. Grande eres tú Señor Y grande es tu amor Señor Gracias Señor Aquí está tu pueblo reunido esta noche Señor Venimos con un corazón dispuesto Señor Aquí estamos tus hijos comprados por ti Vamos aquí todos, todos aquí con sus palmas Somos un pueblo comprado por ti Señor Y estamos atentos a tu palabra ¿Listos? Cantemos aquí Escucha pueblo mío Atentos a mí Inclina tu oído Al lo que te diré Aquí estamos Señor No contaré un proverbio El Señor quiere hablarnos No contaré un proverbio No contaré un proverbio No contaré un proverbio En generación En generación En generación Cantaremos En los siglos En los siglos No poder y maravillas Sin dejarme una sola Cantarán 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 Cantaré Que grande Que grande Que grande Que grande Que grande Que grande Son tus obras Esas yo hablaré Lo clamaré, lo cubriré de tu gran amor En fiel de la sol, en fiel de la sol cantaremos Lo clamaré, lo cubriré de tu gran amor En fiel de la sol, en fiel de la sol Proclamalo con tu voz, dilo muy fuerte Proclamaré, lo cubriré de tu gran amor Con estas palmas De generación a generación cantaremos Proclamaré, lo cubriré de tu gran amor De generación a generación cantaremos Proclamaré, lo cubriré de tu gran amor En fiel de la sol, en fiel de la sol cantaremos Proclamaré, lo cubriré de tu gran amor De tu gran amor En fiel de la sol, en fiel de la sol cantaremos Y los hijos de los hijos, tu poder maravillas Si te cae una sola cantarán Y los hijos de los hijos, tu poder maravillas Si te caerás, si te cae una sola cantarán Cantarán Cuán grandes somos, cuántas somos maravillas, Señor Cantaremos de tu amor De tu gracia, Señor De tu favor Vamos, pueblo de Dios Hemos un gringo de fúbilo Aleluya Tu nombre es sobre todo tu nombre, Señor El universo fue creado por ti Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra en la majestad Resplandece tu luz En medio de las tinieblas Resplandece tu luz en medio de las tinieblas El universo fue creado por ti Por ti, Señor Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra en la majestad Resplandece tu luz en medio de las tinieblas Resplandece tu luz en medio de las tinieblas Resplandece tu luz en medio de las tinieblas Tu brilla es a ti mismo, Jesús Obedece a cada hombre del cruz Dios te santo hasta lo sumo Tu nombre es sobre todo el nombre Es, es él, es tu nombre, sobre todo nombre Es, toda rodilla es el nombre, toda lengua Piensa que Jesús es el Señor Es, es él, es tu nombre, sobre todo nombre Es, toda rodilla es el nombre, toda lengua Piensa que Jesús es el Señor Eres el Señor, eres el Señor de todo el universo Y de mi vida también ¿Listos? Digámoslo una vez más El universo fue creado por ti Tu palabra de toda sustenta todas las cosas Sustenta todas las cosas Sentada la fresca de la majestad Desplandece tu luz en medio de las tinieblas Te humillas de ti Te humillas de ti mismo Jesús Poder de hasta la parte de la cruz Dios te exaltas tan sumo Tu nombre es sobre todo nombre ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? ¡Declarado! Es, es el nombre es tu nombre, sobre todo nombre Toda rodilla es Toda rodilla es el nombre, toda lengua confiesa Que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre, sobre todo nombre Toda rodilla es el nombre, sobre todo nombre Toda rodilla es el nombre, toda lengua confiesa Que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre, sobre todo nombre Toda rodilla es el nombre, toda lengua confiesa Que Jesús es el Señor Hoy confiesa Hoy confiesamos Que tú eres el Señor Amén Excelente eres tu Señor Tu nombre, sobre todo nombre Gracias Señor Oh, levanta un momento tus manos Y repítelo una vez más Señor Excelente es tu nombre Señor Grande eres tú Señor Y ese Dios tan grande Señor Es mi refugio Y es mi paz Señor Y hoy vengo a buscarte con todo mi corazón Señor Con todo el corazón Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Con todo el corazón te buscaré Humillado ante ti vendré Ni pecado te declararé Perdóname Señor pues te fallé Con todo el corazón te buscaré Humillado ante ti vendré Ni pecado te declararé Perdóname Señor pues te fallé Ante ti En tu trono de gracia Encontrado tu amor Perdonaste mi maldad Y todo lo que soy Oh sí Señor En ti encuentro perdón Digamos tú eres mi refugio Tú eres mi refugio fiel Señor De la angustia tú me guardarás Con alabanzas de liberación Me rodearás y me ayudarás Me rodearás Tú eres mi refugio fiel Señor De la angustia tú me guardarás Por alabanzas de liberación Me rodearás y me ayudarás Ante ti Ante ti Ante ti En tu trono de gracia Encontrado tu amor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Y todo lo que soy Perdóname Señor Canto Señor de liberación Porque tú me has perdonado Dijámoslo una vez más, tú eres mi refugio Tú eres mi refugio fiel Señor De la angustia tú me guardarás Cuando avanzas en liberación Me robarás y me ayudarás Una vez más, tú eres mi refugio fiel Señor De la angustia tú me guardarás Cuando avanzas en liberación Me robarás y me ayudarás Ante ti, en tu coro de gracia Encontrado tu amor Perdonas que en mi maldad Ante ti, en tu coro de gracia Encontrado tu amor Perdonas que en mi maldad Y en tu coro de gracia Y en tu coro de gracia Ante ti, en tu coro de gracia Y en tu coro de gracia Encontrado tu amor Perdonas que en mi maldad Y todo lo que soy ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no amarte? Si has perdonado todo lo que yo soy ¿Cómo no amarte? 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 En tu presencia Señor Si me has perdonado Si me has liberado Yo me gozo Me gozo en tu presencia Gracias Señor Gracias Señor De una vez más ante ti Ante ti En tu coro de gracia Encontrado tu amor Qué gran amor Perdonas que en mi maldad Con tus manos alzadas Dilo Ante ti En tu coro de gracia Encontrado tu amor Perdonas que en mi maldad Y todo lo que soy Y todo lo que soy Oh, si tú has sido Perdonado mi hermano Levanta un cántico Levanta un cántico de tu corazón Gracias por tu perdón Gracias por tu amor Soy libre Soy libre Sí, soy libre Soy libre Para alabarte Soy libre Para entrar A tu presencia Y adorar Soy libre Soy libre En ti Por ti Te quiero adorar Oh, tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Y escuchar tu voz Queremos escuchar tu voz Gracias por tu amor Quiero escuchar tu dulce voz Sí, Señor Que me alienta el caminar Tu voz que calma mi dolor Y me da fuerza para amar Quiero aprender Quiero aprender Obedecer Tus palabras guardaré Tiempos difíciles vendrán Mas tu amor me sostendrá Dígamoslo juntos Dígamoslo juntos Quiero escuchar tu dulce voz Déjame escucharte Que me alienta el caminar Tu voz que calma mi dolor Y me da fuerza para amar Quiero aprender Quiero aprender A obedecer Enseñame Tus palabras guardaré Tiempos difíciles vendrán Mas tu amor me sostendrá El amor de muchos Se creará La consagración no existirá Unos pocos quedarán Que pagando el precio irán Declarándote Señor Adorándote quiero vivir Mi amor por ti no cambiará Porque tú eres Tú eres mi seguridad Nada teme en ti Tú eres todo para mí Mi seguridad Mi seguridad La encuentro en ti Quiero escuchar tu dulce voz Este es mi clamor Que me alienta el caminar Tu voz que calma mi dolor Tendré la fuerza para amar Quiero aprender Quiero aprender A obedecer Tus palabras Tus palabras guardaré Tiempos difíciles vendrán Tiempos difíciles vendrán Mas tu amor me sostendrá Tú me sostendrás El amor de muchos Jesús se creará La consagración no existirá Unos pocos quedarán Que pagando el precio irán Declarándote Señor Adorándote quiero vivir Si quiero vivir Mi amor por ti no cambiará Tú eres mi seguridad Nada teme en ti Tu miedo es todo para mí Oh, el amor Señor El amor de muchos Se creará La consagración no existirá Unos pocos quedarán Que pagando el precio irán Declarándote Señor Yo quiero ser uno de esos Levanta tus manos y dilo Adorándote quiero vivir Quiero vivir Mi amor por ti no cambiará No cambiará Tú eres mi seguridad Nada temeré en ti Tú eres todo para mí Tú eres mi seguridad Tú eres mi seguridad Nada temeré en ti Tú eres todo para mí Tú eres mi seguridad Tú eres mi seguridad Nada temeré en ti Tú eres todo para mí Tú eres mi seguridad Tú eres mi seguridad Desde la çıkarte Madre't Tanto en ti Tú eres tú Tú eres mi seguridad Tú eres tu escuela Tú eres mi seguridad Tú eres tu seguridad Hoy por ti, oh lléname, lléname, quiero dejar en ti, mi carga, mi dolor, mi pena, lléname de ti, clamo hoy por ti, ven Señor. Oh lléname, lléname de ti, tu me vas a fortalecer, tu me vas a ayudar, tu me vas a levantar, tu me vas a sostener, a mí y a mi familia, tu me sostienes, pues tú eres la roca, y en ti estoy seguro, oh, 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 en ti estoy seguro. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Señor, queremos perseverar en tu camino, Señor, hasta llegar a la mente, y tu gracia va a estar con nosotros a cada paso de ese camino, Señor. Tu gracia y tu espíritu, Señor, estarán con nosotros, y nos darán fuerza cuando sintamos que no tenemos ninguna. Pero yo quiero perseverar, perseverar en ti. A tu trono de gracia. Me acercaré con confianza, me acercaré con confianza, Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón. En mi aflicción, te escucho decir, dulcemente, Señor. Básate mi gracia, contigo estoy, si el desaliento toca a mi puerta, Tú me afirmas con tus promesas, yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta, tu gracia me vas a dar. Tu poder se perfeccionar, en mi debilidad, en mi debilidad, tu gracia me vas a dar. Cuando yo soy débil, tu poder obrará, tu gracia me vas a dar. Tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para ti. Y es por eso, yo descanso en ti. Sé que me estás perfeccionando en ti. Y por eso, descanso en ti. Perfeccioname en tu amor. A tu trono de gracia, me acercaré con confianza. Me acerco a ti. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón. En mi aflicción, te escucho decir dulcemente, Señor. En mi aflicción, te escucho decir dulcemente, Señor. En mi aflicción, te escucho decir dulce. Yo vivo por ti. Yo vivo por ti y no por lo que sientas. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tú nos ha datenda y mejor de la tormenta. Ciertos, yo vivo por ti. Te escucho decir dulcemente, tu gracia me vas a dar. Te escucho decir dulcemente, nuestra vida puede ser un mal. Te escucho decir dulcemente, tu gracia me vas a dar. Tu amor me sostiene Mi Dios, Tú tienes el control Todo ayuda para ti Yo descanso en Ti Ven y descansa en mí Es lo que me dices hoy Ven acércate a mí Y descansa, descansa en la sombra de mis alas Señor yo sé que estás Volcando mi carácter Transformándome a Tu imagen Ven aquí Nada más que vivir para Tu gloria Y hacer Tu voluntad Ven y descansa en la sombra de mis alas Ven y descansa en la sombra de mis alas Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, Tú tienes el control Todo ayuda, todo ayuda para bien Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo soy de mí Tu poder se perfecciona Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Como ayuda para bien Dile con tu corazón Yo descanso en Ti Sí, Señor Yo descanso en Ti En Tu palabra En Tus promesas Tu palabra es fuerza Es vida A mi ser A mi corazón Tú me renuevas Cuando voy a Ti Tú me renuevas Tu palabra es fuerza Me llena Me fortalece Me fortalece Me dará Tus promesas Escrita está ahí Para mí Señor Gracias Por Tu palabra Tu voz Y Tus promesas Gracias Señor Gracias 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 Señor Descanso en Ti Dile por última vez Antes de terminar este tiempo Levanta Tus manos Y con fe Dile Señor Yo descanso en Ti Mi corazón Descansa en Ti Todo Yo descanso en Ti Oh Señor Yo descanso en Ti Levanta Tu voz Muy fuerte Tu gracia me va a estar Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me va a estar Cuando yo soy de mí Tu poder logrará Tu gracia me va a estar Tu amor me sostiene Mi Dios Tú quieres ser Tu amor Tu ayuda Todo ayuda para bien Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Todo ayuda para bien Yo descanso en Ti Todo ayuda para bien Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Yo descanso Yo descanso en Ti Todo ayuda para bien Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Todo ayuda para bien Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Amén Amén